Como siempre, la María filando los cuchillos, los cuchillos, los bienvenidos. Están todo el tiempo yo en la caja. ¿Dónde andes? Vamos a ver la gritada de puma, se camincito. ¿Lo puedo tocar aquí? No, ahí no. No, bójala en el suelo, ponelo. Mira toda la testa de ahora. Bueno, les contamos que por motivos que ya era anoche. Ah, sí. Ya no pudo estar Carla presente. Sí, nos venimos para la caja porque nosotras solitas lo damos. Pero sí le dimos el camarón grande. Pero sí, si no ven el camarón grandote porque ella se lo llevó. Carla, devuélvame el camarón. Lo digo porque él se iba a ir temprano. Mira, mira. ¿Para qué podrá comer al galguito ella ya? Se encarga de cangrejos y me ayuda a mi madre no lo toca. Mira, mira, mira cómo comieron. Ya está muerto. Uy, 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 no lo se lea. No lees. Qué barbaridad. Ya, estamos perdiendo la dieta con lo comiendo de noche. No. Yo puedo comer tres veces en la noche y yo no me engordo. Así cualamos nosotros. ¿Vale, ma? Sí, pero nosotros vamos para arriba. Mirmas, esta era mojarra. Es su sueño, ¿quién? Esa es burra. Por eso... ¡Ay, Mirmas! ¡Ay, Mirmas! ¡Ay, Mirmas! ¡Ay, Mirmas! ¡Ay, Mirmas! ¡Ay, Mirmas! Les tengo miedo. Dejen, dejen. Dejen. Vayan, talento. Dejen, hombre. Jenny, bájate por allá. La misma, mucho joder. ¿Quién partió esto? ¿Quién partió la vuelta? Yo apenas he tocado este chirudo. Yo no he tocado ese chirudo. ¡Ay, bella! Aquí está una vez. Aquí está una vez. ¡Ay, no! ¡Aquí está el cangreo! ¡Aquí está el cangreo! Pero es que sí, peligroso de empacho. ¿Por qué? Por mucho pescado. Sí, empachalo. Este lo hubiéramos hecho raleado. ¿Y vos dónde crees que vas? Aquí está. Los platos ya están. ¿Y vas? ¿Para qué? Esto. Nada. No, yo no he dado un pesquico. No, no he dado un pesquico así de ladrón. No, no me lo he dado de que el guía y el desamorra un poquito. Lo partimos a mitad y me dan los otros pedazos. Bueno, lo partimos al bote. ¿Por eso? No, no. ¿Y para voltear a la cama? Sí, el cuchillo. ¡No, si ando a Yensi! ¿Qué te pasa? No, no le pongo cualquier... Ah, pero igual. Está escondido en la boca. Ah, y para eso, ¿eh? Sí. Pero podríamos hacer una... ¿Prendemos la cocina? Un pedazo de palo de jocote y hacer la boladita rara. ¿Para qué? ¿Para voltear a la cama? ¿Con la tela? Porque con el cuchillo raspa eso. ¿Qué pasa? Ponme el huevo en la boca. ¿Qué daño? ¿A mí que la llegaría a cliente? Sí. Vaya. La sal, bueno. ¿Viste la que traje? Sí. Ah, vaya. No, no, no. ¿Qué? Aquí. Este... Venir. Aquí, vos. Ah, mira, y si querés agua, ¿qué ando ayer? Estarita, vos me amas. No, yo también ando. ¿Ah? Yo también ando. ¿Y cómo me ando? No, no. ¿Vende bien? Es que rosal, sí. esto va a quedar exquisito nos sentimos no poder he hecho la brita de torola pero es que ahora estaba en alerta roja y no ya podía estar allá no sé, es mentira, o sea no ha sido por eso como no por eso y por otra cosa de la alerta roja si la alerta roja es verdad que va a crecer torola ahora ahora va a crecer más de lo normal las veces que hemos ido la han puesto en alerta naranja pero ahora va a estar en alerta roja ¿ah? ¿y qué te importa? mira, ya vamos a ver aquí aquí, por favor y el otro de tapo no, mentira, no es el alcohol ay, ay, ay aquí ahí venía y volvía a apretarlo cuando la calor la dejamos y le puedes poner otro hierro si, vos, pero aquí vamos a apretar ay, ay, ay me ven me ven ah picha la harina ay, la harina ¿echamos la harina ahora en el picaro? ah, sí, echamos la harina esta es la técnica que yo haría la despargada que le puede llegar a la harina de de masa de masa de masa, de marina ¿no? de la harina ¿sí? ¿qué? jes, jes, jes esto es mi gozo, bien, mira mire, yo no quiero dormir no recuerdo que estaban en el cerebro ¿qué dijiste? que alante tenía la harina y para no molerla trae ¿y? ¿cómo? para no molerla ¿ya va a hacer? no mira vení de abajo aquí, mira así se arregla pescado con garimilla ay, acuérdame ahí vamos a irte a la cocina esto es lo que ya le está viendo a Simón aquel día que se le puede echar de esta harina ¿me ha echado la harina? vas a ver cómo va a quedar va a quedar exquisito un pollo empanizado va a parecer sí, ¿cómo que va a dar pollo empanizado? para el que no sabe que se puede hacer pescado así que lo haga en su casa o los invitamos y que vengan aquí las agarramos y se las restan también o el que no pueda venir o el que no pueda venir allá lo puede comprobar en su casita ahí van a ver o cuando son puras pescaditas pequeñas también o puras simbolitas queda todavía mejor no voy a chicar y así que va a ver ahí está ahí está ¡qué burra! las toten y teníamos una de las tomas se va a pegar y también tenemos esa que deja salida ¿cómo se dice? eso no pega eso no le trae eso no eso no eso no eso no eso no eso no esa es la pilate que vemos la guía la aburra la quiere A ver, ella es buena pilates. La abuela quiere convertir en pilates. Mira cómo se mira de... ¿Tú ves? ¿Así queda con harina? Un panizadito, sí, ya, qué rico. Ya vamos a usar el cangrejo de hoy. ¿Eso es tan grande de hoy? No, de última. ¿El cangrejo? Por eso que todo se va. El solito se va ya. Ay, mira cómo queda la harinita allí. Vaya, miren la diferencia. La diferencia de la de harina y la de que es nomás así sin harina. O sea, queda riquísimo. Yes. Ahí está la guendolina. ¿Quién es con harina? Y sí huele el pescado así, va con harina más. Hay harina más. No. Es horrible. No, con harina... Con harina más. Y se va a poner la mano de cangrejo. ¿Está bien? Yo. ¿A qué valor con ese teleno? ¿Vos lo ponemos muy mal? No. Qué valor, María. Este volado va a ser el mille. Va en el cangrejo, va en el último. ¿Ves, mamita, pa' mía? Yo le voy a poner la de los parques. Ah, la de los parques. No, está en el café. Vaya. Está en el café. Lo tocó poner ahora. Sí, porque no hayamos tortillas ahora. Va, va, quítale. Se nos acabaron, te traves, mucho comimos. Así está. Me lo dejo dulcito con... Acerca fresito. Dulcito me lo dejo, no me lo dejo a la marca. Vaya. Me lo dejo a la marca, me lo tomo. ¿Lo vio? Adelante, van a tomar caja. La niña se me decía azúcar. Yo lo dejo a Marco. A Marco, como ahora con la conciencia de ella. La voy a llegar a los de café. Con la muñeca. Ah, por la huella voy a llevar a la maruchan. Va. Va, bobo, va, bobo. Lo que se vea, abrimos el café de ella. Porque la tortilla de Chava no está. Está rico, mano. Y será que ya había calentado bien. Quiero verles una tortilla pegada. Espero que te haya comas un hecho. Bueno, la vi una. Y ya sabes cuál es el punto de comas. Cuando veas a hablar, te espéas. ¿Tienes hambre, mi mamá? No, no tengo hambre. Dale, cambiaré un día. Está bien aplastada. Ya salieron varios. Qué bonitos. Mira, mira. Pero esto le va a agarrar los labios a la Wendy. Me lo congues, por favor. ¿Qué no reconoces? Te agarra los labios o no, vos te las vas a cambiar. Mira, mira las mías. Y además que ya estoy palmeando las mías. Mira las mías, pero sin clove. Vaya, güey. Se las va a comer las tuyas. ¿Ok? Quédate vos. Voy yo. Volte. ¿Qué voy a ir? Coma. ¿Ves? ¿Cómo se pasa nada? Sí, que anda con nombre. Ah, no. No, Dios. Lo que se va a hablar aquí me lo voy a poner. A ver, no va a cobrar nada. Y de la caída de él. La real, la vieja de la... Vaya, ¿cuántas tortillas? Cuatro. Yo creo que mejor estaba ahí. Pobre, ¿tras? Una, ¿quién? No, no, una. Dos. Pima, tí, no le hubieras perdido la otra. Te queda bombo. Vaya. Qué barbaridad ahí. Ya la hice una vez. Vaya. Es que yo soy vaca. Yo cuando digo que me como cinco percés ahí es mentira. Solo el múni y la mitad. No, con la ando y que anda cargando. Es que no merece porque ya le decían día yo. En el palo. Es la mía. Vaya. Bueno, es que a mí no me gustó el café. Agradece. Es un poquito y así. Y me llamo, ¿te lo va a venir? Así, a mover el té. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a ti ya te comien? La misma también. No, a mí no me gusta el café. No, en el pacho. Vale. Con sal, queda más bueno. Vaya. Café con sal. Sí, me eché sal. ¿Qué? Con que le echo chila al jugo de naranja. Vaya bien. Vaya bien. Con el jugo de chila. En los coches de los cangrejos. ¿Eh? ¿Se atrena? ¿A quién se le antoja? ¿Y el que quiera que venga y le demos comida? Que la hierza está para... Da la invitación, mi irmá. Sí. Que la hierza está para avisarle a tu abuela. No, pero en el día de la noche está dormida. Está rico. Bueno, pues, amigos, gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Vamos a un próximo video!